El Instituto de Profesores Artigas El Instituto de Profesores Artigas y de la Iglesia Valdense Esa fue la charla que ustedes acaban de desarrollar aquí en el aula central de la Casa Valdense ante un público que se mostró también muy interesado y además esto tan particular de hacer historia como dijo la profesora Juanita Bertina con algunos de los protagonistas incluso escuchando el resultado de su propia investigación Es muy interesante y además increíble también para ellos de pronto Claro, sí, sí ver que uno es parte de la historia Realmente las dos presentaciones me resultaron muy interesantes y sobre ese tiempo que es un tiempo muy particular en la historia del país y necesariamente en la historia de las iglesias Exactamente Y tú hablaste allí de un cambio en el compromiso social de la Iglesia Metodista que tú hablaste de un cambio de paradigma desde el trabajo social si yo entendí bien a la acción social Exactamente ¿Qué implica ese cambio? Y implica justamente ir a soluciones que tengan que ver con aquello que se vivía en los 60 la revolución social, la transformación social Los mismos integrantes de la Iglesia se dan cuenta de la comunidad metodista en este caso de que más allá de soluciones puntuales de parches había que lograr cambios de envergadura o sea una transformación importante Entonces la necesidad bueno de conocer la realidad de estar no solamente informado sino de conocerlo de meterse en la realidad y de provocar esos cambios cambios que llevaran a la transformación social porque esa era la vivencia y el discurso de aquellos 60 y la Iglesia no estuvo ajena a aquel momento a aquel momento histórico era imposible estar ajena y la respuesta era bueno la acción social a través del conocimiento a través de la práctica concreta y a través de sumergirse en un contexto problemático de ahí el tema de las avanzadas y de un cambio en la forma de trabajo en las avanzadas que abarcara un compromiso con las personas y no para las personas Ahí está O sea la respuesta generada desde el propio lugar Eso fue un sector de la Iglesia Exactamente de la heterogeneidad La Iglesia habilitó determinadas situaciones de compromiso donde la Iglesia albergó a huelguistas la Iglesia albergó a los cañeros la Iglesia albergó a la gente de los sindicatos se abrindó su espacio porque entendía que la lectura que estaba haciendo de los evangelios de los principios cristianos implicaba ese compromiso y dar respuesta pero obviamente como cualquier otra institución la heterogeneidad fue una constante la heterogeneidad no como algo negativo sino como algo que potencia que permite la discusión que permite la construcción de conocimientos para la propia comunidad y para la sociedad también Ahora tú dijiste algo a último momento en la última parte de tu exposición que también me quedó dando vueltas que es, decís hay, digamos quienes fueron miembros de la Iglesia hoy están desvinculados de la Iglesia algunos de ellos y decían la Iglesia nos preparó para la lucha para la acción social pero no nos dio las vías de acción concretas o sea, ellos esperaban las vías de acción concretas desde la propia Iglesia desde el propio ámbito y no las encontraron entonces eso los llevó a involucrarse en los movimientos revolucionarios de aquel entonces en nuestro país o sea que se prepararon pero no pudieron canalizar esa acción que ellos querían llevar adelante como jóvenes que eran estudiantes obreros trabajadores son cosas para pensar da para pensar muchísimo porque la pregunta que a uno le queda es, bueno la Iglesia tenía que ser en aquel momento ese por supuesto eso da para muchas cosas y hubo respuesta ¿no? este el tema de bueno no se las podemos dar ¿no? porque me pasó de 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 entrevistar algunos pastores ya mayores y que no no le pudieron dar las herramientas o sea el espacio de lucha porque obviamente hablamos de revolución social que era digamos lo que se hablaba en toda América Latina lleva a la revolución por las armas y muchos llegaron a eso ¿no? este y hoy reconocen que el ser metodistas el haber digamos vivenciado aquel evangelio fue lo que lo llevó a la acción y no están arrepentidos sino que fue una etapa de sus vidas y que fue una etapa muy importante para ellos formativa y que recuerdan a la iglesia este las posibilidades que les brindó en ese sentido o sea fue una iglesia fermental en la iglesia valdense también en este periodo este generó digamos se vivió en un marco de heterogeneidad ¿no? tú lo decías y bueno tú investigaste a partir sobre todo del diálogo que se daba en el periódico en Mensajero Valdense ¿no? que era sí algo que a mí me mi gran incógnita como parte de la generación que nació luego de la transición a la democracia yo soy nacido en el 85 no saquen cuenta una de las incógnitas que me generaba era bueno que qué pasó en la iglesia valdense en los años 60 que llevó a las rupturas de las que he escuchado hablar entonces hurgando mensajeros valdenses de los años 60 en particular entre el 67 y el 74 que es cuando se clausura cuando luego clausura encuentro correos de los lectores artículos este diferentes artículos y cartas principalmente en las cuales este aparece en principio lo que podría verse como un proceso muy interesante de diálogo de discusión sobre cuál es la realidad social a la que estamos asistiendo cómo podemos interpretarla desde perspectivas teológicas de qué manera debemos actuar en función del evangelio eso es un inicio pero a medida que se va acercando el año 68 del 67 68 y hacia el 70 lo que se ve es que ese proceso tan fermental como decía Carolina va convirtiéndose mutando hacia una situación de tensión y finalmente de conflicto de ruptura que en la iglesia valdense por los vínculos inter e intrafamiliares son procesos de ruptura muy dolorosos claro hay una evaluación que hace un laico de una comunidad de la comunidad de Miguelete que tú la la presentabas allí que él dice cómo evalúa aquel aquel momento aquella ruptura digamos como diciendo en realidad fue una una carencia nuestra lo que plantea esta persona es que una vez reencontrándose con un viejo amigo que había participado de las uniones cristianas en Miguelete que no era valdense sino de un trasfondo católico pero se había enganchado con este trabajo en ese reencuentro este amigo le dice pero cómo no existen más las uniones cristianas no bueno hubo diferencias políticas ideológicas y este amigo le preguntaba a este joven valdense le decía cómo puede ser que se hayan separado se hayan peleado se hayan desvinculado por razones ideológicas y políticas cuando en realidad los une una misma fe y el planteo de esta persona este de Miguelete es este bueno ese fue nuestro error nuestro error fue no habernos dado cuenta que más allá de nuestras diferencias este en opciones políticas etcétera hay una fe en común que es la que nos ayuda a ver ese proyecto más allá de nuestras opciones ahí está y que se perdió en ese momento esa perspectiva esa sería la conclusión que se perdió esa perspectiva de estar unidos en una misma fe más allá de los matices con los cuales nosotros leemos la realidad actual como decían ustedes es una evaluación que hace alguien y que posiblemente lecturas haya tantas como personas pero me parece particularmente muy interesante ese planteo es una interpretación bien interesante esta persona no sé si en la iglesia metodista tu podiste advertir en tu trabajo que hay también que se produjeron estas rupturas así exactamente sí se fueron produciendo y lo importante es que esto no es bueno ni malo sino que fue la historia ahí está fue lo que se dio en aquel momento y hay que entenderlo en aquel contexto y posicionarse en aquel contexto como la vida de la iglesia también tuvo que ver con la vida país y con la vida región y la vida latinoamérica no podía escapar y tenía que dar respuestas tanto a la interna como hacia afuera y de alguna manera el compromiso social y político estuvo presente en ese cambio de modelo y en ese cambio de visión que además se daba como habíamos dicho en declaraciones internacionales en aquel momento que fueron fundantes de ese cambio de actitud y de mensaje también y ustedes dirían ¿por qué es importante conocer este periodo? ¿por qué es importante seguir avanzando en este tipo de análisis? porque es parte de la historia reciente porque es parte de la historia país porque son iglesias históricas fundantes no solamente de lo religioso en sí mismo como comunidades religiosas sino de una sociedad en la que marcaron presencia la iglesia metodista marcó presencia en la época de la primer política educativa nacional con José Pedro Varela y en múltiples instancias y la valdense también en otras instancias ¿no? una fue más una iglesia urbana y otra más fue una iglesia más de corte rural pero en su medio dieron respuesta a las necesidades de su tiempo y a la iglesia valdense ¿qué le puede aportar este mirarse en el espejo de este pasado reciente? y yo creo que encontrarse con una historia que necesariamente está fundada en relatos que están en tensión que a veces son contradictorios encontrarse con esa historia nos hace reflexionar teológicamente es decir una historia por ejemplo una historia del baldismo basada sobre hechos fundantes el glorioso retorno el signo de Jean Foran etcétera hechos fundantes sobre los que todos los valdenses estamos de acuerdo es una historia muy interesante y muy constructiva pero no es una historia en la que podemos ver otros aspectos de nuestro discurso teológico es decir pensar en la historia reciente es rescatar nuestra propia historia personal comunitaria familiar y es también ver en situaciones como esta el conflicto como una situación en la que nosotros también tenemos que reflexionar teológicamente y el conflicto como una oportunidad como una instancia de aprendizaje muchas gracias por la presencia de ustedes y por la charla hoy que realmente son de los espacios que necesitamos para oír no como dijimos en cuestión de fe y dos voces sino muchas voces y hay mucho más para decir sin duda seguiremos transitando estos caminos como no y gracias por la invitación gracias 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 por ver el video.